15 años, Guatevisión Gracias por seguir con nosotros para conocer juntos las buenas noticias Las buenas noticias son presentadas por Ahorra o Nunca con G&T Continental Un mes duró la travesía de Sergio Izquierdo por la Antártida Una asignación especial para National Geographic junto a científicos e investigadores chilenos En total cubrimos directamente 5 investigaciones Una era los musgos, estudios sobre pingüinos, estudios sobre la bacteria de coli Por la presencia humana, estudios de bacterias en rocas y muestreo de agua en glaciar En búsqueda de ciertos microorganismos y todos estos relacionados con el cambio climático Pues el más llamativo visualmente tal vez es la parte de los pingüinos Que les sacaban muestras de sangre y muestras también de heces Las muestras de esas eran porque muchos pingüinos ya estaban infectados con virus de influencia Entonces querían ver cómo estaban las diferentes poblaciones Cuando hay cambios climáticos, digamos que retrocede el hielo Entonces ciertas especies de pingüinos buscan esos lugares donde hay tierra Y otros pingüinos buscan la parte de donde hay hielo Estos estudios eran para ver cómo ha afectado históricamente Y cómo puede afectar al futuro lo de las poblaciones de pingüinos En aproximadamente 5 meses, National Geographic en español Publicará las diversas investigaciones científicas cubiertas por Sergio Izquierdo Por una a Guatemala en paz, Esli Melgarejo Las buenas noticias fueron presentadas por Ahora o Nunca con GIT Continental Y Donald Trump quiere recurrir a la pena de muerte para combatir las drogas Esta y otras noticias a continuación ¡Hangamos las maletas a Rusia! ¡Con la promoción Gano con LG! Estados Unidos Donald Trump presentó su plan de lucha contra los opiáceos Causa de miles de muertes por sobredosis cada año en Estados Unidos Dispuestos a alendar el uso de la pena de muerte contra algunos traficantes Perú, el presidente Pedro Pablo Kuczynski expresó su confianza De que no será destituido el jueves por el Congreso Donde es acusado de mentir sobre sus lazos con la empresa brasileña Odebrecht Estados Unidos, la empresa británica Cambridge Analytica Desminuyó enérgicamente las acusaciones de que habría recuperado los datos De 50 millones de usuarios estadounidenses de Facebook Para elaborar un software destinado a influir el voto de las presidenciales que ganó Donald Trump El presidente de la autoridad palestina calificó de hijo de perra al embajador de Estados Unidos en Israel Las relaciones entre el gobierno de Abbas y la administración estadounidense del presidente Donald Trump Están en un punto muy bajo desde que el 6 de diciembre La Casa Blanca anunció el reconocimiento de Jerusalén Y el próximo traslado de la embajada Por una Guatemala en Paz, Betsy Vásquez ¡Hangamos las maletas a Rusia con la promoción Gano con LG! El deporte internacional en una entrevista exclusiva concedida a prensa libre El presidente de la FIFA, Janine Fantino Abordó la crisis que atraviesa Guatemala Además, fue claro sobre la única solución Sobre todo porque el tiempo pasa Y está más cerca de ser expulsada Lo cual sería lamentable Esto para mí como FIFA, como presidente de la FIFA Es algo de verdad increíble No parece posible Que de los 211 miembros de la FIFA 210 cumplen con los estatutos de la FIFA Y uno no cumple Guatemala Y casi una vergüenza Tengo que decirlo Porque no es normal que tenemos que suspender a Guatemala Y si no hay solución Guatemala arriesga la expulsión de la FIFA Y esto sería la muerte del fútbol en Guatemala Y esto no lo queremos Lo importante es que los nuevos estatutos de la Federación de Guatemala Aprobados por FIFA y por CONCACAF Sean ratificados y puestos en acto Esto es algo que pasa en todo el mundo ¿Por qué no puede pasarse? En Guatemala también Pero está a las autoridades de Guatemala He encontrado una solución Y Guatemala ya perdió un año Y si arriesga la expulsión El fútbol va a necesitar 20 años para volver No, no Porque nosotros ya hemos hecho muy Hemos dicho muy claramente Cuáles son los pasos que tiene que hacer El fútbol en Guatemala Aprobación de nuevos estatutos Que cumple con los estatutos de la FIFA Que se pongan la mano en el corazón Que tomen responsabilidad Y que piensen toda la gente Que ama el fútbol en Guatemala Y que actúen con responsabilidad rápidamente Porque no se trata de una persona No se trata de unos dirigentes Se trata de toda la gente que quiere Electrooral El suero oral para todos Presentó Más deportes Mañana pausa comercial En solo minutos Inicia el análisis de Sin Filtro Con la etiqueta SF Amparo PDH El análisis A cargo de Estuario Zapeta Vida del Hale Vida del Hale Vida del Hale Vida del Hale ¡Gracias!